Lo que vas a contar hoy es que es súper importante, Marina, que esta mañana lo hemos avanzado en la radio y yo sé que muchos de los que están ahora mismo conectándose lo han escuchado esta mañana, estoy convencido, y si no, lo han hecho en el podcast, que está ya colgado, pero yo creo que viene bien dar más detalles, porque vas a montar, está School of Rock y luego está School, no sé cómo sería, de Marina Estafio. A ver, pero bueno, vamos a contextualizar. Venga, vale, vale. Efectivamente, en este directo lo que queremos es avanzar de qué va a ir mi súper escuela de entrenamiento semanal del arte de hablar en público, pero claro, para mí es importante primero contextualizar el por qué surge esta idea. Me parece bien, Venga, contextualiza, por favor. Yo me lo visto, yo me lo como. Bueno, en primer lugar, Nacho, porque me parece una idea buenísima. Hombre, por supuesto, pero no porque la hayas tenido tú. No, no. Eso es casualidad. Eso es casualidad. Es buena, es buena. Es buena de narices. Es tan buena que se me podría haber hasta ocurrido a mí, fíjate. Efectivamente, pero no lo has hecho. Entonces, primero porque es muy buena idea, luego ya fuera de bromas, porque por dos motivos principalmente. Uno, porque yo a base de hablar con clientes y no clientes me he encontrado, de hecho la semana pasada precisamente me pasó con David, que es nuestro asiduo en Cadena CER, que son personas que me dicen, Jolín, a lo mejor he pasado una época de mi vida, de mi carrera profesional, haciendo un montón de exposiciones en público y ahora, por lo que sea, estoy en un momento en el que prácticamente no hago ninguna. y precisamente, por ejemplo, este chico David me decía, me noto muy oxidado y siento que cuando me toque volver a hablar en público no me voy a sentir demasiado fluido. Y eso le pasa a muchísimas personas. Ese es un motivo. Hombre, me pasa a mí cuando me voy de vacaciones de la radio y tengo que volver. Que no sabes ni por dónde empezar. Que llega la primera mañana y... Bueno, eso a ti, Nacho, no te pasa porque tú estás tremendamente entrenado en las cosas como son. Bueno, yo le he hecho eso a ti, no. Pero bueno, pero sí, hay veces que cuesta, que cuesta coger el ritmo. Sí. No, a todos nos pasa, a mí también, la primera. Efectivamente, cuando hay un periodo por vacaciones o por lo que sea en el que no estás, pues digamos, entrenando el instrumento, o por ejemplo, en mi caso, con las exposiciones en público, tú notas que aquello no fluye de la misma manera. Es que es evidente. Entonces, un motivo es ese. Y luego otro motivo también, Nacho, que conmigo se ponen en contacto muchas personas para que las ayuden todo lo que tiene que ver con la mejora de sus presentaciones y demás, presencialmente o a cámara, como hablamos 3.000 millones de veces. Y claro, al final, las sesiones individualizadas, quizá no todo el mundo puede acceder a ellas. Desde un punto de vista, me refiero, económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que finalmente no pueden llevarlo a cabo porque no pueden directamente y, claro, se quedan fuera. Entonces, a mí esto me parece muy injusto porque creo que la comunicación es algo, sinceramente, o al menos eso es lo que yo pretendo, que hay que democratizar de alguna manera y que todas las personas tienen derecho a acceder a ese contenido o a esa información. Claro, el formato es distinto, evidentemente, no es una sesión individualizada, es grupal, pero sí que es una alternativa. Pero, a ver, es una sesión grupal en la cual, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, sí se puede dedicar un momentito personalizado. O sea, es lo bueno. Obviamente. Que aunque sea grupal, pero, hombre, es un contacto más directo. Sí, o sea, 100%. Al final, fíjate, Nacho, un poco la filosofía hablando de entrenamiento porque, básicamente, la idea que se busca con todo esto es llevar al gimnasio el músculo de las habilidades comunicativas. Ajá. Esa es la idea. Entonces, esto, equiparándolo al mundo fitness, al mundo de los gimnasios, que tú sabes que estoy yo muy a tope. No, es que te veo que estás ahí. Estás ahí tú con el mundo fitness. A las 7 de la mañana, cada día, ahí estoy. Fiel, amiguita. Sí, bien. Que, al final, esto es como cuando tú vas al gimnasio, tienes alternativa de una clase grupal, que está fenomenal, y también tienes alternativa de contratar a un entrenador personal que trabaje única y exclusivamente para ti. Evidentemente, en ambos formatos vas a trabajar la comunicación y vas a trabajar las presentaciones, pero es lógico que cubre necesidades distintas y es, de alguna manera, para públicos que buscan cosas distintas o que están en situaciones diferentes, en cualquier caso. O sea, quieres decir que el grupo que vas a tener no tienen por qué todos tener el mismo objetivo, ¿no? Que puede cada uno tener el suyo propio. Mira, hay un objetivo general, o al menos ese es el que yo me planteo, que es el siguiente y es encontrar un espacio en el que las personas puedan, de manera semanal, llevar al gimnasio y entrenar el músculo de sus habilidades comunicativas. Con el fin de que cuando tú tengas que hacer una exposición, como te decía antes, tu instrumento lo tengas súper afinado. Ese es el objetivo de la escuela de entrenamiento. Ahora bien, dentro de esa escuela de entrenamiento y dentro del grupo, porque voy a arrancar con un primer grupo, luego veremos a ver si lo voy ampliando, dentro de cada grupo, cada uno de los integrantes tendrán sus propios objetivos. Es decir, que a lo mejor llega alguien que dice, hoy le hemos hablado en Cadenaser, una persona que está jubilada, que tú me has puesto el ejemplo, que dice, mira, yo no voy a trabajar, pero me apetece recitar y hacer algún tipo de recital en el ayuntamiento y no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas. Luego tendremos a personas que a lo mejor se lo llevan al terreno más puramente profesional porque dan conferencias o porque dan clases o porque se ponen un poquito nerviosos. Y mira, algo que esta mañana no se me había ocurrido que también es muy útil. ¿El qué? Porque pueden aprovechar, aunque estamos ahora mismo en tu perfil de Marina Astacio Comunicadora, pues está el otro perfil que es Marina Astacio Actriz. Con lo cual también, a lo mejor hay gente, como decíamos, que se dedica al teatro aficionado, que eso de alguna manera también es aprender a hablar. Y ahí pueden sacar doble partida. Por un lado, hablan contigo del tema de cómo hablar en público, pero también se sirven de tu experiencia como actriz que les puedes ayudar. Eso es un dos por uno. Muy bien, Nacho. Me encanta, efectivamente. Sí, porque además, esto yo lo aplico tanto cuando trabajo con clientes particulares como en mis formaciones y demás, siempre lo que trato de hacer es conjugar herramientas comunicativas con herramientas teatrales. Claro. Entonces, indudablemente, también en este contexto de la escuela de entrenamiento, lo voy a poner en práctica. Al final, si tú lo piensas, Nacho, esto es para cualquier persona que o bien haga exposiciones de vez en cuando y quiera tener el instrumento muy bien afinado para que cuando llegue el momento no sufra, que ahora hablaremos también de eso un segundo. Estudiantes, personas que a lo mejor no en el contexto profesional, en otros contextos como tú, lo que has podido documentar de teatro aficionado y demás, digan, Jolín, es que me pongo muy nervioso y necesito un espacio donde poder entrenar esto todas las semanas. Este sería el espacio. Lo que te quería comentar, que para mí es sumamente importante, Nacho, es que yo que trabajo con muchas personas y que hablo también con mucha gente, la mayor parte opina eso de yo es que no valgo para hablar en público. Eso es como el pensamiento o la creencia más extendida. Y yo también tengo que decir que es que es normal que tú pienses de ti mismo que no vales para hablar en público si hablas cuatro veces al año y si no lo entrenas. Es que es normal. Al final, lo que ocurre es que todas tus herramientas comunicativas las tienes ahí en un cajoncillo cogiendo polvo. Entonces, claro, llega el momento de la exposición y pretendes ir con ellas cuando no sabes ni cómo se utiliza. Entonces, cuando tú sometes a tus herramientas comunicativas a un entrenamiento todas las semanas un ratito, lo que estás haciendo es desempolvar esas herramientas, aprender a utilizarlas y cuando llega el momento de la exposición, entonces ahí ya es cuando estás presente, cuando fluyes con la exposición, cuando habitas el mensaje, cuando disfrutas. Pero sí que tengo en mi cabeza la idea de que en algún momento pueda contar con profesionales, con otros profesionales que se puedan colar en estos entrenamientos para hablar de sus áreas. Tengo que decir que esta escuela de entrenamiento, al menos en un primer momento, se va a llevar a cabo. Ahora te leo, Jaume. Se va a llevar a cabo vía Zoom. Que no queremos poner barreras, queremos que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo. Jaume, Marina, combinarás. Dice, este gimnasio innovador de nuestro altavoz comunicativo con tu academia, enhorabuena, efectivamente. O sea, es que una cosa no quita a la otra. Quiero decir, por un lado están las sesiones individualizadas, que eso es lo que vengo haciendo hasta ahora y que por supuesto seguiré haciendo. Luego tengo el curso online, que es 100% online, del arte de hablar en público, que eso es para las personas que a lo mejor dicen que no tienen tiempo y quieren ir a su rollo, pues el curso lo pueden ir haciendo, que de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Luego es verdad que yo de vez en cuando monto talleres de hablar en público, de comunicación a cámara, etcétera. Y además de eso, luego está la escuela de entrenamiento, que es semanal. Es todas las semanas, una hora y media, en grupos evidentemente reducidos, el tener la oportunidad de poder practicar semana a semana exposiciones con un feedback nutritivo por parte de los integrantes y por supuesto mi propio feedback y herramientas para ir mejorando. Y en la línea de lo que tú comentabas antes, Nacho, que la idea es que luego cada uno tenga sus objetivos y yo vaya un jueves a mi entrenamiento y diga, a ver, pues hoy mi objetivo, lo que yo quiero trabajar es la voz, porque me he dado cuenta que no la proyecto nada y yo tendré mi objetivo. Y a lo mejor Jaume resulta que tiene otro objetivo, que es el que sea. Esa es un poquito la idea. Que además, por cierto, yo es que, por Dios, me dan carrete. Bueno, a mí no me dan mes que me lo doy. Venga, bueno, sí, sí, sí. Sí, no, porque yo voy diciendo cosas y quería decir una cosa que no quiero que se me olvide. Normalmente también es bastante común que la gente te diga eso de, yo es que no tengo tiempo. Es una excusa muy establecida. A mí me dicen que no tengo tiempo para leer. Me suelen decir. Tus novelas. Que, por cierto, Nacho, ya hablaremos de tu próxima novela y haremos un directo. Bien. Gran escritor Nacho López Yandres. Jaume, ese será el siguiente. Para hablar de mi libro, ¿ves? Para hablar de mi libro. Es el siguiente. Si yo en el fondo estoy aquí para hablar de libros. Efectivamente. No sé cómo colarlo. No sé cómo hacerlo. Bueno, el caso. La gente dice que no tiene tiempo para leer tus novelas, para apuntarse a lo que sea. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que, al final, las personas dedican tiempo a las cosas que consideran importantes. Fin de la historia. Si tú no tienes integrado hasta qué punto te puede ayudar mejorar tus habilidades comunicativas, lo normal es que no quieras formar parte de esta escuela de entrenamiento. Si a ti no te importa hacer exposiciones de aquella manera, pues entonces, evidentemente, la escuela de entrenamiento no es tu lugar. O sea, si no te preocupa, pues evidentemente, claro. Eso es. A lo que voy... Pero sería un error. Claro, es a lo que voy. Porque esto te va a influir a nivel profesional y a nivel personal. Porque, como hemos hablado muchas veces, que no solamente la gente se piense que estamos hablando de a nivel profesional, que tú tengas que ir a dar un TEDx, que no, que no es que te pongas en un auditorio a contar algo, no. Es que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, hay veces que tenemos que hablar de lo que estamos haciendo, aunque sea nuestro jefe que venga y te pregunte. ¿Qué estás haciendo? Pues tienes que darle y saber explicárselo, ¿no? Y darle una explicación bien, fundamentada, sabiendo hablar, tranquilo, no que te pongas como un flan, ¿no? Y que no sepas ni qué decirle. Es que se puede llevar a muchos ámbitos. Absolutamente, Nacho. Y además, me encanta que hables de eso porque es verdad que cuando alguien habla o hay personas que piensan que cuando se habla de hablar en público, como tú dices, nos estamos imaginando de pronto ese auditorio con 200 millones de personas observándonos y nada más lejos de la realidad. Evidentemente, ese es un caso. Posiblemente, esa persona sea carne, lo digo en plan entre comillas, de sesión individualizada, evidentemente, porque es algo de muchísima mayor envergadura. Pero hablar en público, como tú dices, es tener una reunión con mi jefe, con tres compañeros, es a lo mejor dar una charla, es a un grupo reducido, es dar una pequeña clase, es dar una formación porque resulta que yo en mi empresa soy la persona encargada de cuando viene alguien nuevo a mi departamento formarle. El caso es que al final todo eso te lo puedes llevar a muchísimos contextos. Y lo que ocurre, como te digo, cuando estás desentrenado, no te luces. Y como no te luces, estás más pendiente de lo que tienes que decir que de haber bajado realmente el mensaje al cuerpo y permitir que salgas solo. Entonces, es súper importante, de verdad, aprender a dominar las herramientas comunicativas en condiciones normales, Nacho. Pero es que esta mañana lo hablábamos en la radio y te decía que en los tiempos que corren, que uno asoma el hociquito y Dios mío de mi vida, que, bueno, no sabemos qué va a pasar a muchos niveles y evidentemente a nivel profesional la cosa está bastante complicada. Entonces, creo que precisamente por eso invertir en uno mismo, para poder ganar en seguridad, para poder proyectar una mayor credibilidad y una mayor persuasión. Y además, disfrutarlo, sinceramente, creo que es necesario. Totalmente, totalmente necesario. Fíjate, has dicho disfrutarlo, que es de lo que se trata. Es que es muy importante. Porque al final yo creo que casi todas las personas que se plantean hacer algo así, yo creo que tienen en mente disfrutarlo, ¿no? No sufrir. ¿Quién tiene en mente sufrir haciendo algo? Bueno, fíjate, Nacho, yo te diría por experiencia, pocas personas a mí me han dicho, yo quiero disfrutar de esto. O sea, quieren no sufrir, sufrir lo menos posible. Ya, pero es que no es lo mismo. A mí la mayor parte de las personas me dice, yo no quiero sufrir. Y dices, a ver, que es que hay un mundo todavía mejor al otro lado esperándote, que es no solamente no sufrir, sino llegar a disfrutarlo. Pero para que verdaderamente tú seas capaz de llegar a ese punto de disfrute, has tenido que entrenar una barbaridad. Porque si yo no lo tengo entrenado, cuando llega el momento de la exposición, yo me voy a poner en modo muy racional tratando de identificar qué ideas tenía yo que comunicar a esta gente. Voy a estar pendiente de que estoy de los nervios. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar de esta manera? Es que es imposible. Por eso la mayor parte de la gente no lo disfruta, porque no lo entrena. Lo importante es tener herramientas que te permitan sentirte seguro, con confianza y desde ahí va a venir el disfrute. Y desde ahí, aunque el resultado no sea, más que el resultado, aunque haya habido algunos momentos durante la exposición que no hayan sido perfectos, da exactamente igual. Si es que yo, de verdad, huyo de la búsqueda constante, de la perfección. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es conectar con la gente y punto. Y mira, hay otra cosa que hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. Porque probablemente tú que eres la que vas a impartir estos talleres, esta formación, mucha gente seguro que lo va a hacer porque dice, es que me encanta escucharla, me encanta cómo lo hace, lo bien que habla, cómo se expresa. Quiero ser como ella. Y esto lo hemos hablado tú y yo. Que no se trata de ser, en este caso, como tú que eres la que vas a impartirlo, sino tener cada uno de nosotros nuestro sello personal y hacerlo a nuestra manera. Porque es verdad que es bueno copiar ciertas cosas buenas de ideas o de personas que hagan las cosas, pero no el estilo. Es decir, cada uno tenemos que ser nosotros mismos. Porque si no, esto lo hemos hablado tú y yo en la radio, que si no esto al final no funciona. Huele, huele que echa para atrás. Y aparte, hablando claro, Nacho, es un coñazo. Sinceramente, ese enfoque de cómo me gusta, cómo Pepito o Pepita comunica, pues entonces voy a tratar de hacerlo igual y ya está. Entonces, cuando haces eso, al final te desconectas absolutamente de tu esencia. Y me parece un error garrafal. Y además, desde ahí, es bastante complicado comunicar con naturalidad. porque lo estás haciendo desde un lugar que no te corresponde. Lo estás haciendo desde un lugar muy impostado. Claro. Y yo tengo clarísimo, uno, que todos tenemos nuestro público y eso de querer gustar a todo el mundo, error. Uno de los aspectos, en mi opinión, por experiencia, que creo que más conectan con la gente es la naturalidad. Y no se debe confundir naturalidad con informalidad. No tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona muy formal, tremendamente profesional, pero en tu manera de comunicar resultar natural, porque estás conectado con tu esencia. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho trabajar en mis formaciones, en mis sesiones, y en este caso en la escuela de entrenamiento, de tratar de decirle a la gente bien o no, o estás renunciando a tu esencia o todo lo contrario. En el caso de las sesiones, digamos, grupales o el entrenamiento grupal, bueno, pues claro, no estoy trabajando de manera sumamente individual con esa persona, pero sí que es verdad que tienes de pronto la oportunidad de frente a un grupo de personas que, además, lo normal es que no conozcas absolutamente de nada, realices tus propias exposiciones. Claro. Tienes tu público. Y entonces eso me parece una oportunidad de oro. Sobre todo, aparte de porque te expones a personas, que es indudablemente lo que a la gente le pone nerviosa, sobre todo también porque entre todos luego vamos a aportar ese feedback. Es decir, que no solamente me va a corresponder a mí de, a ver, Pepito, no como antaño, pues muy bien esto, muy mal lo otro. No, para nada. ¿Vas a ser una profesora dura y exigente, Marina? ¿Vas a castigar? ¿Vas a poner de bello? Uy, vamos a estar ahí con la regla. Mira, ¿quién me conoce? ¿Quién me conoce? Sabe que evidentemente cuando me tengo que poner me pongo, pero si por algo se caracterizan mis formaciones, mis sesiones y la escuela de entrenamiento es porque es un espacio. Lo digo de verdad, aunque suene fatal. O sea, no hacen entrenamiento militar en plan de... No. No, bien. Se generan unos espacios de confianza que no son normales y sobre todo, Nacho, algo que para mí es súper, súper importante es que la gente se lo pasa súper bien. Y esto me parece clave en cualquier proceso de aprendizaje, pero llevándomelo a mi terreno todavía más porque es la manera de que la gente se dé cuenta de que esto es divertido o puede ser divertido. Lo que pasa es que lo vemos como un drama y lo vemos como una pesadilla y un sufrimiento. La comunicación también tiene que ver con observar. Porque claro, yo puedo estar en mi película pasándome lo increíble y la gente... ¿Sabes lo que...? O sea, si yo no soy capaz de detectar esto y de darme cuenta de que estoy yendo por mal camino y por tanto rectificar, tengo un problema. Y hay gente que es así, en realidad es que le importa tres mierdas. Sí. ¿Cómo está el de enfrente? O sea, ellos van a hablar, para que tú me entiendas, de su libro, a soltar sus gracias, a vomitar sus gracias y ya puede estar la gente con una cara de esteta que les da exactamente igual. Y esto es un error garrafal en comunicación. La comunicación va de observar al otro. Claro. Al final, Nacho, la comunicación, que nos la podemos llevar a todos los terrenos del mundo, de la vida personal y desde luego a la vida profesional, requiere de preparación. Sí o sí. Claro. Entonces, venga, pues dínoslo ya. ¿Cómo podemos? Dinos cómo podemos apuntarnos a la escuela, a todo lo que haga falta, individuales, spinning, en grupo, lo que sea. Bueno, vamos a ver, no confundamos a la gente porque se van a creer que yo voy a parecer con las mancuernas y es que no tiene nada que ver con esto. O sea, no. Entrenamiento de habilidades comunicativas, no me líes a la gente, Nacho. Bien, bien. Correcto. Entonces, a través de mi página web, marinaestacio.com, siempre ahí aparece toda la información y aparece las vías de contacto conmigo y las opciones de sesiones one to one, etc. En el caso concreto de la escuela de entrenamiento, hasta la semana que viene no la voy a lanzar oficialmente. Vale. Podemos decir que este momento es el momento primicia de la escuela de entrenamiento semanal del arte del arte. Toma ya. Toma ya. Entonces, la idea es que, aunque yo voy a publicarlo oficialmente la semana que viene, si de aquí a entonces hay alguien que esté interesado ya y que diga oye, pues quiero más información o quiero que me tengas en cuenta para cuando salga oficialmente la información, que me manden un mensaje directo o bien a través de Instagram o a través de la página web que aparece mi correo electrónico, que es mío propio, que contesto yo, me refiero. ¿Por qué? Sobre todo esto para mí es importante porque la gente tiene que saber que los grupos, o en este caso primero arranco con un único grupo, como te decía antes, no sé si lo voy a abrir a más, son reducidos. Entonces, eso va a ser como por orden de llegada, básicamente. Entonces, si ya hay personas interesadas, que se pongan en contacto conmigo porque yo iré tomando nota y esas serán las primeras personas a las que yo daré prioridad. Imagínate lo que puedes llegar a hacer, y lo digo completamente en serio en tus exposiciones, si cada semana dedicas un rato a hacer exposiciones y a que la gente te nutra con su feedback cada semana, cada semana. Y a pasar un buen rato también. Y a pasar un buen rato.